El presidente chino Xi Jinping también recibió en Beijing a un alto oficial del ejército de Pakistán. El jefe de Estado Mayor de Pakistán, el general Kimar Chabad Bahwa, es la figura militar de más alto rango que visita China desde que el nuevo gobierno del primer ministro Imran Kam entró en funciones en agosto. Y su viaje tiene lugar en una semana después de la visita de un diplomático chino a Islamabad. El martes, el vicepresidente de la Comisión Militar Central del Partido Comunista de China, Zhang Yuxia, reiteró que Bahwa, que los dos países son socios estratégicos que operan a todos los niveles.